Con la entrega de nuevo armamento a la Policía Municipal, tendrán que ser capacitados los elementos por instructores de la Escuela de Profesionalización de la Policía del Estado, señaló el responsable Miguel Marcham. Dijo que con el cambio de director de la Policía Municipal, se tratará de traer más cursos a la isla para que nuevamente Cozumel ocupe el primer lugar en capacitación. Vamos a tener, acabamos de venir a una plática con el comandante Terrazas para ver cómo íbamos a trabajar la cuestión de la capacitación policial, ya que ahorita es bien sabido, el año pasado Cozumel obtuvo el primer lugar en capacitación y tratamos de ver que esas metas se vuelvan a cumplir y estábamos platicando con el comandante Terrazas cómo vamos a trabajar. Ya ves que acaban de venir los cambios y no habían mandado mucha gente a capacitación, entonces ahorita acabamos de acordar que empezamos semanalmente, nos va a estar mandando 20 gentes para que podamos llegar a las metas que estamos buscando de aquí a diciembre. Bien sabido, hace unos días el señor gobernador dotó a Cozumel con el nuevo equipo de armamento y en eso vamos a dar los cursos, van a mandarme 50 gentes en tres periodos para darle capacitación del manejo del nuevo armamento. Así mismo habló de la arma que utilizó el exdirector de la Policía Municipal, Eduardo Gutiérrez Sánchez, para suicidarse. Era un arma que él traía personal con un permiso de la Sedena, él como militar, exmilitar, pues yo siento que él habrá conseguido por otro lado, no es un arma de la corporación. Promovisión Jorge Q, Imágenes, William Ewan.